I'm going to get up, I'm going to get up, I'm going to get up, I'm going to get up And I won't take my girl away Un cordial saludo para todos los televidentes de Tevedereo Magazine Informativo Y estamos originando aquí del Hotel Ambalá, bienvenida, yo la veo de amarillo Quien se viste de amarillo a su belleza se atiene Gracias Jesús por el cumplido, sí, una vez más aquí compartiendo con todos ustedes Recuerden que estamos a nombre de la finca agroturística Al Palmar Ubicada en el kilómetro 22 vía Ibagué Alvarado Y que por tiempo ilimitado tiene una oferta para todos ustedes Por tan solo 25 mil pesos pueden llevar a sus familiares, amigos y grupos empresariales A compartir de todas las atracciones que tiene la finca agroturística Al Palmar Recuerden los contactos al 279-3434 o al 315-343-6496 Jesús El Hotel Ambalá, toque ubicado en la calle 11260 Con 66 confortables habitaciones, 5 salones para conferencias Y además un restaurante con exquisita gastronomía Bueno Jesús, y entramos en materia porque el señor gobernador Oscar Barreto Quiroga Estuvo dándonos una relación acerca de la posible venta de la segunda sede del Federico Lleras Sí, el hospital Federico ha estado interveniendo hace 3 años y básicamente ya han inyectado unos dineros Pero pues la Supersalud quiere vender y pasarse por la faja las EPS que no pagan Por ejemplo Caprecon debe de 17 mil millones de pesos Hay unas deudas superiores a los 140 mil millones En estos momentos el Federico está facturando 10 mil millones mensuales Los gastos de inversión son 9 mil Es decir que no está trabajando a pérdida Lo que sucede es que las deudas son los que no han mitigado ese tipo de problema que tiene Entonces estamos totalmente opuestos El gobierno debe tomar otras medidas diferentes a vender nuestra segunda sede Porque no puede ser así, hay que cobrarle al que debe Pienso yo, ¿no? Sí, Jesús, muy interesante en todo el tema de salud Así que veamos esta importante nota con el señor gobernador Las instalaciones del limonar que son de propiedad y le pertenecen al hospital Federico Lleras Una decisión inconsulta con el pueblo del Tolima Una decisión inconsulta con la gobernación del Tolima Hoy no sabemos para qué lo van a vender Ni cuál es el rumbo que cogerían estos dineros Una instalaciones avaluadas por 65 mil 400 millones de pesos Supuestamente porque no tenemos ninguna notificación clara Para destinarlo para el pago de los pasivos del hospital Federico Lleras Situación que nos oponemos nosotros desde el Tolima Pedimos la suspensión de este proceso Y que de manera en un acto de decencia De decencia mínima del actual gobierno nacional Parar ese proceso para que sea un proceso de concertación Un ejercicio de concurrencia Con el nuevo gobierno del presidente Iván Duque Para mirar nosotros desde la gobernación Cómo podemos salvar el hospital De manera concurrente con todos los entes públicos El hospital todavía sigue con dificultades El hospital Federico Lleras Hoy no tiene resuelto el pago de los pasivos El hospital hoy no es autosostenible No es productivamente sostenible El hospital genera mes a mes Un déficit superior a los 3 mil millones Y es importante decirle a todos los colombianos y los tolimenses Que el hospital viene a ser administrado Hasta el 2 de diciembre de este año Que está la intervención Supera los 4 años de intervención en manos de la superintendencia Y los resultados de resolver aquellos factores Por los cuales fue intervenido a hoy No están resueltos todavía Además porque siguen las deudas de las OPS Las deudas siguen Las OPS algunas han sido liquidadas Otras intervenidas Otras no están ni liquidadas ni intervenidas Le siguen facturando Pero no le pagan al sistema Y sigue obviamente esta situación muy compleja Hoy el hospital tiene Los privados tienen una deuda Alrededor de 144 mil millones Pero el gobierno mismo Habla y toma la posición de 68 mil millones de dudoso recaudo ¿Cuál es el dudoso recaudo? Pues las mismas OPS que el gobierno avala Que el gobierno vigila Que el gobierno controla Y ahora quiere que los tolimenses con su patrimonio Pague y subsidie lo que los privados nunca le pagaron al sector público En este caso Federico Jerez Nosotros desde la gobernación del Tolima Siempre hemos tenido la voluntad Y ratificamos la voluntad de contribuir con recursos Pero debe ser de manera concurrente El 30 de mayo del 2017 Personalmente tuve una reunión con el señor ministro de salud Con el superintendente entonces Se adquirieron dos compromisos O tres Uno Hacer el lobby por parte del superintendente y del ministerio Para que los privados pagaran A la deuda del hospital Lo que se logró fue un pago De solamente 4 mil 500 millones Que eso es un saludo a la bandera Segundo Se comprometieron a la instalación de tres proyectos importantes al hospital Para volverlo productivo Compromiso incumplido 100% Y yo ratifique ese día Que si el gobierno cumplía con esas dos acciones En los primeros meses de este año 2018 Entregaríamos mínimo 20 mil millones al hospital Para contribuir en el proceso El gobierno nacional no cumplió ninguno de estos compromisos Y entregar 20 mil millones en ese escenario Sería otro saludo a la bandera Que no tendría ningún efecto real En la recuperación del hospital Y continuamos aquí desde el Hotel Ambala Ubicado en la calle 11 número 260 Diagonal a la Gobernación Y continuamos con noticias positivas Porque el alcalde junto con el Jardín Botánico de Ibagué Hicieron como una relación Jesús Acerca de las cinco rutas que tienen los turistas Sí, Ibagué tiene un potencial turístico a nivel internacional Y es el tema del aviturismo Es algo novedoso que en Europa les gusta mucho Y pues lógicamente hicieron un estudio minucioso Tenemos para visualizar más de 500 especies de aves En esa importante región Dentro de esas rutas está el Cañón del Conveima Chucuní, El Salado, San Juan de la China Lógicamente las reservas naturales aquí internamente Como Santa Fe de los Guaduales Lógicamente el Orquidiario del Tolima Y además el Jardín Botánico Así que veamos estos importantes anuncios Que nos hizo el señor alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo El alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo Rindió un detallado informe Sobre las cinco rutas de aviturismo En el casco urbano de Ibagué Las aves se pueden apreciar En el Cañón del Conveima La Martinica El Totumo El Salado San Juan de la China Y las reservas naturales Como el Orquidiario del Tolima Santa Fe de los Guaduales Y el Jardín Botánico San Jorge Las aves están en un momento De felicidad, de apareamiento Nosotros también hacemos cortejo a través de la danza Nosotros nos entendemos a través de la danza Entonces todo esto Genera no solamente una actividad muy importante Del ser humano Que es el entendimiento con los demás seres Sino al mismo tiempo Toda una actividad física y emocional Que le permite a la gente No solamente tener una mayor longevidad La danza, la cultura Usted ve por ejemplo Las personas que son Profesionales Ustedes ve que son unas personas Con una vida saludable Inmensamente grande Una gran felicidad Y amor Entonces por supuesto Es algo que nosotros estamos incentivando Eso me parece muy importante El alcalde El alcalde también nos dio a conocer Sobre la remodelación del panóptico Donde se invertirán 10 mil millones de pesos En su infraestructura Que será de dos plantas En el segundo piso Se construirá el museo de la música Y en el primer nivel El centro de derechos humanos Y memorias Historia de la ciudad Y algunas veredas del municipio De octubre Tener otro gran festival Y estaba buscando A ver si podemos hacer algo parecido A Hey Festival De Cartagena ¿No es cierto? Entonces Pues Por eso Ibagué siendo La capital musical De Colombia Tiene La posibilidad De ser clara Y enfática En que Gracias a Futur Que miró Y determinó Que Ibagué Podría tener El museo de música El año pasado Nos sentamos Con la ministra Para decir Mire Esto es lo que nosotros Estamos haciendo Entonces vamos a recuperar El panóptico Vamos a hacer Una inversión muy grande En el panóptico En solo infraestructura Más de 10 mil millones de pesos Y Por supuesto Entonces queremos Que el segundo piso Sea El museo de la música Y en el primer piso Todo lo que tiene que ver Con La Importancia Que tiene aquí El centro De la memoria Y de los derechos humanos Recordemos que Ibagué es la capitana Andina De los derechos humanos Y tenemos que seguir Trabajando sobre esa base Y ya estamos trabajando En tema De derechos humanos Y el tema De la memoria Estamos recopilando Toda la información Muy importante Las determinaciones Que tomó Con el señor gobernador Oscar Barreto Quiroga Y además Destacar lo que hizo El alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo Con este tema Del aviturismo Porque son cosas importantes Porque Ibagué Y el Toledo Tenemos muchas fortalezas turísticas Tenemos que aportar E invertir Para que el turista Llegue aquí a Ibagué Y quedarnos con esos euros Y dólares Que hay en Europa Sí Jesús Interesante porque En la ciudad de Ibagué Haciendo la encuesta De qué expectativa Tienen los ciudadanos Respecto al presidente De la república Iván Duque Notamos que fue La gente muy reacia A este tema político Pero sin embargo Nos dieron su opinión Y muy interesante Esta nota Así que damos Estos importantes apuntes Que hizo Jueler Para todos ustedes La verdad es que Las expectativas Son las mismas Que tuvimos Quienes apoyamos A la Colombia humana De Gustavo Petro Nosotros cuando decidimos Acompañar a Gustavo Petro Era porque creíamos En esa opción Como la única opción Para poder Redireccionar Este país Hacia un camino Realmente de prosperidad De equidad Y de justicia social Lamentablemente Pues obviamente No podemos nosotros Bajo esa perspectiva Pretender Ilusionarnos Con un gobierno Que realmente Lo que nosotros vemos Es que Va a A llevar a fondo El tema De los impuestos Más impuestos Para la clase media Y para la clase baja Rebaja de impuestos Para las grandes empresas Para los grandes Poderes económicos De este país Pues realmente Yo no tengo expectativas Para mí Es la continuación De los gobiernos De siempre Yo no tengo expectativas Sé que viene Va a seguir igual O peor que antes Lo que pasa Es que sería diferente En cuanto a que Yo pienso que Petro Tiene más tendencia A ayudar a las clases populares A preocuparse Por las necesidades De los pobres Pero es que Con esa mafia Con esas mafias Que hay en este país Es muy difícil Que cambie el país Esto está mal Desde que vino Cristóbal Colón Yo no creo que esto Tenga arreglo Por ningún lado Con ninguno Porque realmente No es uno de los que votaron Por él Y por eso Desde acá Desde Ibagué Queremos hacerle eso Que mire al Tolima Mire a Ibagué Mire a esos prestadores De servicios turísticos En Colombia Y nos apoyen Apoyar es alimentar Toda la cadena De servicios turísticos Yo creo que las expectativas Son demasiadas Y todas muy buenas Y positivas Para el país colombiano Pues nuestro presidente actual Es un hombre Muy, muy espiritual Empezando por esa parte ¿Cierto? Y el gabinete Que él va a armar Es unas personas Bien, bien profesionales Y creo que Él por el amor Que le tiene A los papás De él mismo Y a él mismo Es el que va a sacar A este país De la crisis En la que nos va a dejar Este actual presidente Santos Sé que Colombia Queda en muy buenas manos Con el presidente Duque Y su gabinete en general Pues por la desconfianza Que ha generado Iván Duque Frente al respaldo Y a la nominación Unipersonal Que le dio Uribe Y sabiendo Quién es Uribe Para el país Las expectativas Que yo tengo No son muy buenas No son muy alagüeñas Dudo mucho De lo que él puede hacer A título personal Y con dominio Y autocontrol propio Porque yo entiendo Y sé que así es Que va a estar manipulado Por Uribe Y a través de todos Los líderes Que él tiene a su lado Y toda esa Confabulación De viejos sectores De la política No creo que tenga Independencia Ni capacidad De gobernar De manera independiente Y personal Y personal Muy interesante Todas estas opiniones Que dieron los Ibaguereños A las cámaras De TV Diario Acerca de la posesión Que se hará este 7 de agosto Del presidente De la república Iván Duque Pero ahora pasemos A algo interesante De nuestro programa Jesús La reflexión Con nuestro director Ahora les voy a hablar De la crítica Y nos dice De la siguiente manera No critiques Procura más bien La colaboración Con todos Sin hacer crítica La crítica hiere Y a nadie Le gusta que lo hieran La persona Que tiene por costumbre Criticar Muy pronto Se verá marginada Si ves que Algo anda mal Habla con amor Y cariño Y peste y ayuda Pero sobre todas Las cosas Que sea su ejemplo El que corrija Muy interesante Esta reflexión Y a tenerla en cuenta Cada uno de nosotros Porque en algún momento Tendremos A criticar a los demás Y pensamos que Siempre la culpa Es del otro Entonces Interesante Reflexionar Hacia nosotros mismos Así que estén pendientes Estén evidentes Estas importantes Reflexiones Que tenemos Cada ocho días Para todos ustedes El Palmar Finca agroturística Ubicada en el kilómetro 22 vía Ibagué Alvarado Tiene para todos ustedes El mejor plan Para toda la familia Los amigos Y grupos empresariales Consiste en pagar Tan solo 25 mil pesos Y pueden adquirir Todas las atracciones Que el Palmar Les ofrece Y con la opción De llevar el almuerzo Así que es importante Que hagan su plan Ya no hay excusas Para ir al Palmar Porque tan solo 25 mil pesos Y uno lleve el gato El avío Como se decía anteriormente Y lógicamente Están cordialmente invitados A que visiten Y nos escuchen En la conferencia De superación personal Acreditamos todos los jueves De 7 a 8 pm En el pasaje comercial La 14 Entra por la calle 14 Y lógicamente Por la calle 13 Son ustedes bienvenidos E invita a TV Diario Vamos a un corte de comerciales Y ya regresamos Con más información Travesías turísticas Travesías turísticas Se lleva a El Cañón Del Chicamocha Conoce el Parque Nacional Del Chicamocha Y las nuevas atracciones Del Parque Acuático Conoce también San Gil Parque Gallineral Y Barichara El plan incluye Transporte Tres desayunos Tres almuerzos Dos cenas Seguro Y tarjeta de asistencia médica Contactos Al 315 357 6479 O al 313 238 4193 Ay no Otra vez me toca cocinar Mejor pidan pollito Pero en Sancho Pollo Y el número Dos seis uno Veinticuatro ochenta y cuatro Sancho Pollo Pandejas Carnes Pollo Y la mejor parrilla de la ciudad Calle 15 Número 137 Centro Domicilios Dos sesenta y uno Veinticuatro ochenta y cuatro La mejor parrilla de la ciudad Bordata Saber bordar Dotaciones Bordados Aplicaciones Corte láser Carrera quinta Número 1609 Correo Nbordata Arroba Gmail Punto com Teléfono Dos sesenta y dos Cuarenta Cuarenta y dos Bordata Saber bordar El pasaje comercial a 14 cumplió 27 años prestando servicio a sus clientes y visitantes Ofreciendo calidad y un amplio surtido en productos nacionales e importados que son la mejor opción de lo que buscas Lleva el detalle que quieres con la asesoría que necesitas Abierto de domingo a domingo Pasaje comercial la 14 Hija, 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 vamos a la conferencia de superación personal Sí, mami, ¿dónde es? En el auditorio del pasaje comercial a 14 Entrada por la calle 13 y la calle 14 Todos los jueves de 7 a 8 pm Y lo mejor es que la entrada es libre Bienvenidos El Palmar, finca agroturística, kilómetro 22, vía Ibagué, Alvarada, un lugar único, diferente y natural, 10 años sirviendo al Tolima y al país. Reservas al 279 34 34 o al 3 15 343 64 96. El Palmar, el mejor destino agroecológico. Disfrute del bosque encantado donde se realizan divertidas actividades. Conozca diferentes mitos y leyendas de nuestra región. Relájese un poco en el rinconcito de antaño, escuchando la mejor música. Desde el gusto de disfrutar de un refrescante baño en el río Alvarado, disfrute y monte en caballo. Y desde el privilegio de probar la mejor gastronomía. El Palmar, único, diferente y natural. Sensacional pasadilla a los termales La Cabaña de Murillo. Este domingo 29 de julio incluye desayuno, almuerzo, refrigerio, seguro y entrada a los termales. Reserva ya en la carrera primera número 1126 o al 3 14 352 73 10 3 15 357 64 79. Ven y disfruta los termales La Cabaña de Murillo. La Cabaña de Murillo. Continuamos aquí con más información desde el Hotel Ambala de la calle 11 260 con 66 confortables habitaciones, 5 salones para conferencias y además un restaurante con exquisita gastronomía para vida a disfrutar aquí en el centro de la ciudad de Juliet. Bueno Jesús y hablando de disfrutar travesías turísticas tiene una invitación para todos ustedes. pueden disfrutar de un refrescante baño en Los Termales La Cabaña de Murillo. Se realizará el paseo este 29 de julio, un domingo, así que no tienen excusa para ir a disfrutar con todas sus familiares, invitar al novio, a la novia, por qué no y disfrutar de este sensacional pasadilla. ¿Qué incluye? Incluye desayuno, almuerzo, refrigerio y entrada a Los Termales por tan solo 100 mil pesos. Contactos al 3 15 357 64 79. Y además transporte en un confortable bus de turismo y casualmente hablando de turismo, vamos ahorita a apreciar una importante nota turística que hicimos lógicamente Juliet y mi persona porque visitamos el cañón del convenio y les tenemos cosas importantes. Sí Jesús, travesías turísticas está potencializando todos los lugares que tiene Ibagué y los departamentos aledaños respecto a lo que habló el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillos, todas estas zonas que son importantes destacar y estuvimos disfrutando de las cascadas del cañón del convenio. Sí, visitamos ocho cascadas y aquí les vamos a mostrar a ustedes la más significativa de un trabajo que hicimos con Juliet y lógicamente el director, así que veamos esta importante nota que les preparamos para todos ustedes. Gracias. Travesías Turística Travesías Turística Con lugares representativos como la Catedral de la Ciudad, la Casa Urrutia y la Casa donde pernotó Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios. El 1904 a 1907 el alcalde de esa época, don Jesús Arbelaje, que inició el proceso de siembra de las ceibas, los amantes, los cámbulos que hoy embellecen esta importante plaza de la Ciudad Musical de Colombia. De manera que la ciudad de Ibagué tiene historia que contar y travesías turísticas quiere representarlo. Así que los invitamos a que conozcan el cañón del convenio con una importante travesía turística. La Villa de San Bonifacio de Ibagué fue fundada el 14 de octubre del año 1550 por el capitán Andrés López de Galarza, al derrotar en batalla al cacique Calarca de la tribu Los Pijados. En esa época la Plaza de Bolívar era el escenario donde los campesinos sacaban los productos para comercializar y vender y se realizaban ferias bovinas y equinas. Ibagué se ilumbran en el horizonte como una ciudad de futuro en su área urbanística, comercial, conservación del medio ambiente. El agua es vida. El Parque de la Música de la Ciudad de Ibagué fue creado para dar connotación a nuestra ciudad musical, adornado con monumentos y esculturas alusivas a los diferentes instrumentos. Además, podemos visualizar el Conservatorio del Tolima, fundado en 1932, siendo este lugar la entrada hacia el imponente cañón del Conveima. Iniciamos nuestro recorrido hacia la Cascada de la Vereda Cay, pasando por el barrio La Vega y la casona Patrimonio Histórico de la Nación, donde vivió gran parte de su vida el escritor Jorge Isaac, autor de la famosa obra literaria La María. Travesías Turísticas ha llegado a su destino, la Cascada de la Vereda Cay, donde podemos encontrar una exuberante fauna y flora y participar de diferentes deportes, como podemos apreciar el torrentismo. Vimos unas prácticas muy hermosas y que les recomendamos a todos los visitantes. Es una experiencia genial, es maravilloso conectarnos con la naturaleza y ojalá que todas las personas lo pudieran hacer. Sin lugar a dudas, visitar una cascada siempre será una aventura inolvidable. Y es así como Travesías Turísticas subió a una de las partes más altas de la cascada para observar su majestuosidad. Así que los invitamos para que vengan y conozcan la Cascada de la Vereda Cay. Y a esta temperatura es el momento ideal para degustar un cappuccino de Relación Directa. Dona Misat, la oportunidad de disfrutar una gran cappuccino de café en Ibagué. Relación Directa Café ofrece una cappuccino de Planadas de Lima en diferentes presentaciones como filtros, espressos, café. Dona Misat. Por el planeta, consuma y exija café orgánico, porque lo que es bueno para el ambiente es bueno para ti. Es un mensaje de Relación Directa, Monte Blanco Café, lo mejor de Planadas para el mundo. ¡Gracias! 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 Continuando con nuestra travesía, conocimos los caceríos de Chapetón, Tres Esquinas, Llanitos y Pastales. Punto de encuentro para iniciar la caminata hacia la imponente Cascada La Plata, rodeada de un entorno natural, ideal para deleitarnos de la exquisita gastronomía. La invitación es para que aprovechen y disfruten de Sancho Pollo. En Sancho Pollo tenemos servicio 24 horas y estamos ubicados en la calle 15, número 137. Nuestro número de contacto es 261-2484 y tenemos un servicio 24 horas. Manejamos 30 platos a la carta, como churrasco, punta de anca, lomo de cerdo, trucha al ajillo, trucha marinera, trucha champiñones. Desde luego que no puede faltar el pollo asado, el pollo bróster, que lo consigue acá en Sancho Pollo a muy buen precio. Como sociedad somos diversos, esto enriquece lo que somos. Asimismo, vivimos en la biodiversidad, enriquecida por nuestros verdes paisajes, el cristalino de nuestras aguas. Somos uno, somos todos, somos todo. Cuidemos lo que somos. En Sancho Pollo creemos en lo que somos. Llegamos a la Cascada de la Plata y podemos sentir la frescura del ambiente, el aire puro y la sensación de paz, tranquilidad y observar la diversidad de la fauna y la flora. El Cañón del Conveima nos brinda una diversidad de flora y fauna, fuentes hídricas e imponentes cascadas, una creación más del arquitecto del universo. Niñas, jóvenes y adultos vienen al Cañón del Conveima a relajarse y descansar de esta vida rutinaria. Así que ustedes, turistas nacionales e internacionales, quedan cordialmente invitados a venir aquí al Cañón del Conveima y darse en un relajante baño con estas maravillosas cascadas. Cuando visites la ciudad musical te puedes hospedar en el confortable Hotel Ambalá, el hotel ejecutivo de Ibagué. En el Hotel Ambalá estamos comprometidos con el cuidado y la conservación del medio ambiente. Por este motivo te invitamos a hacer uso racional de los recursos naturales. Cuida las fuentes hídricas y deja huellas positivas en nuestro planeta. La exuberante naturaleza, paisajes, las verdes montañas invitan a vivir una experiencia inolvidable. Nos encontramos en la Cascada González, donde propios y visitantes tienen la oportunidad de darse un refrescante baño natural. Que vengan acá porque es muy divertido y en vez de ir a una piscina que quizás a veces tenga clor y está contaminada, acá es mucho mejor porque es natural y podemos observar las montañas. Villarrestrepo tiene una connotación religiosa, ya que recibe en Semana Santa y el primer domingo de cada mes a los fieles que hacen sus promesas para recibir un beneficio de nuestro creador. Es el momento propicio para irnos de compras al Pasaje Comercial La Catorce, quien aporta un mensaje a la conservación del medio ambiente. Observemos y admiremos la belleza de nuestro Cañón del Conveima, su abundancia y riqueza hídrica. Cuidemos esta hermosa región para garantizar el agua y la vida de nuestra ciudad. Es el mensaje del Pasaje Comercial La Catorce. Y ya renovados de energía y buena vibra, solo falta que ustedes vengan y conozcan las majestuosidades que brinda el Cañón del Conveima y sus cascadas, aquí en Ibagué. La actividad económica la genera el turismo, el sector agrícola, ganadero y gastronómico. Con travesías turísticas conoceremos más sobre el Cañón del Conveima. Apreciamos, disfrutamos y respiramos aire puro. Es la ocasión perfecta para visualizar una nueva cascada. Y seguimos recorriendo las diferentes cascadas del Cañón del Conveima. Travesías turísticas les muestran los lugares más hermosos que ofrece este lugar. Y para todos nuestros televidentes están cordialmente invitados a venir al Cañón del Conveima a disfrutar de los maravillosos paisajes que nos ofrece y las cascadas. Como podemos ver, la cascada El Venado. Claro que sí, Mallory. Es la mejor oportunidad para que todos los turistas extranjeros y nacionales conozcan una de las entradas al Parque de los Nevados. No queda más que invitarlos a que nos acompañen a una nueva travesía turística. El Corregimiento de Juntas es el lugar propicio para un registro fotográfico del imponente Nevado del Tolima, con diferentes opciones como montar a caballo o iniciar una cabalgata hacia el Mirador de los Sauces, donde se observa el Cañón del Conveima en toda su dimensión. Además, deleitarnos con su exquisita gastronomía, con platos típicos de la región y sus deliciosos dulces y postres. A tan solo 5 minutos de Juntas encontramos un lugar acogedor. Es una hermosa cascada que, no por ser pequeña, deja de sorprendernos. Es allí donde empieza nuestra travesía hacia la Cascada del Salto, en Termalitos. Y una caminata ecológica aproximadamente de dos horas. Y es con esta exuberante vegetación, esta maravillosa vista, que iniciamos la caminata por este sendero pedregoso hacia la Cascada de los Termalitos. Acompáñenos a vivir esta maravillosa experiencia. El turista tiene la posibilidad de acampar, hacer avistamiento de aves, exploración de flora y fauna. La cascada tiene la altura propicia para deportes extremos. Este sendero nos conduce al imponente León Dormido, el Nevado del Tolima, a 5215 metros sobre el nivel del mar, el pico más alto de Colombia. Allí podemos contemplar la inmensidad de las montañas empotradas en la cordillera central, concediéndonos el privilegio de apreciar el Nevado de Santa Isabel, el Nevado del Ruiz, que hacen parte del Parque Nacional de los Nevados. Travesías Turísticas recorre los sitios turísticos de Ibagué, el Tolima y Colombia, apreciando la riqueza natural, promoviendo la protección y cuidado de nuestro precioso líquido, el agua. Cuidemos el hogar natural de nuestras futuras generaciones. A través de Travesías Turísticos hemos podido conocer el potencial turístico del Cañón del Conveima, apreciar las diferentes cascadas y su exuberante vegetación. Disfrutamos también de la gastronomía y las diferentes opciones de hospedaje, y practicamos diferentes deportes como el torrentismo, la escalada y el parapente. Recordemos que esta es una de las rutas de entrada al Parque de los Nevados con el imponente Nevado del Tolima. Si quiere conocer más acerca de esta región y otros lugares de Colombia, síganos a través de nuestras redes sociales en Facebook y YouTube como TV Diario Magazine y Travesías Turísticas. Después de esta importante travesía turística que realizamos con Juli en el Cañón del Conveima, pues yo creo que dejamos un mensaje muy importante para todos los televidentes, ¿no? Sí, Jesús, es meritorio la labor que hace la Corporación Autónoma del Tolima, Cortolima, y en esta ocasión trae una noticia ambiental para todos ustedes, porque todos somos vigías. Sí, porque Cortolima es la entidad encargada de conservar y preservar el medio ambiente y lógicamente de protegerlos, así que veamos esta importante noticia ambiental para todos ustedes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Acciones Verdes. Les cuento que el director de Cortolima, Jorge Enrique Cardoso, luego de realizar una visita a las obras del acueducto complementario, en compañía de funcionarios del IVAL, ratificó que este proyecto cuenta con licencia ambiental. En desarrollo de la Mesa Técnica Jurídica entre Cortolima y la empresa de Bagareña de Acueducto y Alcantarillado de IVAL, se propuso hacer un recorrido por el proyecto Acueducto Complementario de Fuente Alterna del Río Cocora, con el objetivo de conocer los avances de obra frente a las competencias ambientales. La corporación ha permitido, conjuntamente con el titular, revisar todo el trazado del proyecto a fin de verificar si hay cambios significativos o no de la misma y, en efecto, si pudiera ocasionarse una modificación de la licencia. Hasta la hora de hoy hemos evidenciado que no es necesaria la modificación. Allí se ratificó que este proyecto cuenta con licencia ambiental, concesión de aguas y plan de manejo. Hemos evidenciado que, en efecto, el proyecto tiene licencia ambiental, tiene más de tres planes de manejo ambiental y varios permisos ambientales, y especialmente de ocupación de cauce y unos permisos de aprovechamiento para poder adelantar las obras. Como conclusión, Cortolima generará una resolución que unifique el marco normativo del proyecto. Que quede compilado todo ese expediente que está en 48 o 50 carpetas en Cortolima, quede un solo, se acumulen los procesos y se puedan definir de manera clara y precisa. Y continuamos originando aquí el Hotel Ambala de la calle 1160, con 66 confortables habitaciones, cinco salones para conferencias y, lógicamente, un restaurante con exquisita gastronomía. Recordemos a todos nuestros televidentes que pueden asistir a las conferencias de superación personal en el pasaje comercial La 14, ubicado en la calle 14 de entrada por la calle 13 y, respectivamente, todos los jueves de 7 a 8 de la noche, donde darán temas variados acerca de superación personal. Así que los invito a un corte comercial y ya regresamos con más información. Travesías Turísticas Travesías Turísticas se lleva a El Cañón del Chicamocha. Conoce el Parque Nacional del Chicamocha y las nuevas atracciones del Parque Acuático. Conoce también San Gil, Parque Gallineral y Barichara. El plan incluye transporte, tres desayunos, tres almuerzos, dos cenas, seguro y tarjeta de asistencia médica. Contactos al 315-357-6479 o al 313-238-4193. Ay no, otra vez me toca cocinar. Mejor pidan pollito. Pero en Sancho Pollo. Y el número... 2-6-1-24-84 Sancho Pollo. Pandejas, carnes, pollo y la mejor parrilla de la ciudad. Calle 15, número 137 Centro. Domicilios 2-6-1-24-84 La mejor parrilla de la ciudad. Bordata. Saber bordar. Dotaciones. Bordados. Aplicaciones. Corte láser. Carrera quinta, número 1609. Correo nbordata.gmail.com Teléfono 262-4042. Bordata. Saber bordar. El pasaje comercial a 14 cumplió 27 años prestando servicio a sus clientes y visitantes, ofreciendo calidad y un amplio surtido en productos nacionales e importados, que son la mejor opción de lo que buscas. Lleva el detalle que quieres con la asesoría que necesitas. Abierto de domingo a domingo. Pasaje comercial a 14. Sensacional pasadilla a los termales La Cabaña de Murillo. Este domingo 29 de julio incluye desayuno, almuerzo, refrigerio, seguro y entrada a los termales. Reserva ya en la carrera primera número 1126 o al 314-352-7310. 315-357-64-79. Ven y disfruta Los Termales La Cabaña de Murillo. Hija, hija, ¿vamos a la conferencia de superación personal? Sí, mami, ¿dónde es? En el auditorio del pasaje comercial a 14, entrada por la calle 13 y la calle 14. Todos los jueves de 7 a 8 pm y lo mejor es que la entrada es libre. ¡Bienvenidos! El Palmar, finca agroturística kilómetro 22, vía Ibagué, Alvarada, un lugar único, diferente y natural. 10 años sirviendo al Tolima y al país. Reserva sal 279-34-34 o al 315-343-64-96. El Palmar, el mejor destino agroecológico. Disfrute del bosque encantado donde se realizan divertidas actividades. Conozca diferentes mitos y leyendas de nuestra región. Relájese un poco en el rinconcito de antaño, escuchando la mejor música. Desde el gusto de disfrutar de un refrescante baño en el río Alvarado. Disfrute y monte en caballo. Y desde el privilegio de probar la mejor gastronomía. El Palmar, único, diferente y natural. Y seguimos aquí desde el Hotel Ambalá, ubicado en la calle 11, número 260, diagonal a la Gobernación. Precisamente es en la Gobernación donde se destacan diferentes noticias. Y en esta ocasión el señor Juan Espinosa, secretario de Hacienda, nos tiene noticias muy interesantes, Jesús. Sí, hubo una red de prensa donde básicamente convocó a los medios de comunicación de la ciudad para presentar tres proyectos de inversión para mejorar la calidad de vida de los ibaguereros. Dentro de eso, algo que van a hacer en las 60, lógicamente el plan vial. Es decir que son cosas muy importantes porque si nosotros pagamos nuestros impuestos, lógicamente eso se retribuye en importantes inversiones para nuestros municipios. Y además, algo interesante, las finanzas están equilibradas de acuerdo a ciertos presupuestos, ¿no? Sí, están recaudando bien los impuestos y están cumpliendo las metas, Jesús. Así que veamos esta importante nota con el señor Juan Espinosa. No estamos solicitando un empréstito ante el Consejo Municipal. Nosotros estamos presentando un plan de mejoramiento de la malla vial urbana, de la rural. Y dentro de la malla vial urbana incluimos el deprimido de la 60 con Quinta. En este momento son tres proyectos que suman 67 mil millones de pesos. 32 mil millones el deprimido de la 60 con Quinta. 5 mil millones en Placabueya para el sector rural. Y 30 mil millones para seguir mejorando la malla vial urbana, tanto en la parte asfáltica como en la parte de acueducto alcantarillado. Hemos visto que, aunque ya hemos hecho unos trabajos importantes en el centro, en algunas unidades principales, la comunidad nos sigue pidiendo una intervención en la malla vial. Estos 67 mil millones de pesos tienen fuentes de financiación diferentes. La primera son 27 mil millones de pesos de ingresos de libre destinación, que los vamos a utilizar a través de la modalidad de vigencia futura. Y la segunda es un empréstito que también se paga con ingresos corrientes de libre destinación por 40 mil millones de pesos. Entonces, ahí completaríamos y cerraríamos el ciclo de financiación de 67 mil millones. Hoy le estaríamos presentando, o le estamos presentando al Consejo Municipal, le estamos radicando este proyecto de acuerdo, para que en estas dos semanas que quedan de sesiones ordinarias, el Consejo le pueda dar debate y, si así lo considera, dar la aprobación a este proyecto. El proceso licitatorio, con respecto al deprimido de la 60 con quinta, ya digamos que las especificaciones técnicas están muy avanzadas, ya hay estudios a nivel de factibilidad, es decir, estudios a nivel de detalle, que le entregó la firma, que le entregó Finiteral al municipio. Nosotros esperaríamos que la Secretaría de Infraestructura, en el término de los dos meses contados, después de la fecha de la aprobación, ya tenga licitados y adjudicados, tanto la malla vial, como el deprimido de la 60 con quinta. Sí, y además es muy oportuna la aclaración, es porque justamente hoy, le podemos decir a la comunidad, hoy 16 de julio, que el 100% del presupuesto que teníamos del año para industria y comercio, ya lo completamos. Es decir, los 53 mil millones que esperábamos recaudar en el año 2018, ya lo tenemos recaudado. Y segundo, que de los 65 mil 500 millones que esperábamos de recaudar en el predial de todo el año 2018, a hoy ya tenemos cerca de 63 mil millones de pesos, estamos en 62 mil 800 millones, lo que nos da un recaudo del 93%. Estamos administrando de tal manera que podemos disponer de 120 mil millones de pesos en los próximos tres años para hacer el sistema estratégico de transporte público, sin sacrificar las otras inversiones en educación, en salud, en malla vial, etc. Eso es muy importante para la ciudad, porque sería contar con 280 mil millones de pesos de la nación para poderlos invertir en el sistema estratégico nuestro que tanta falta nos hace. El Palmar Finca Agroturística tiene para todos ustedes el plan perfecto para compartir con familia, amigos y grupos empresariales. Por tan solo 25 mil pesos pueden adquirir todas las atracciones que ofrece este encantador lugar, con posibilidad de llevar el almuerzo. Recuerden los contactos al 279-3434 o al 315-343-6496. Y ahora viene Oblandini con todos los consejos para que usted aprenda a vivir mejor. Arriba Reiti, muy muy buenas amigos de TV Diario, les habla su amigo El Aire, sacerdote gnóstico landín y mis amigos, estamos en Creciente, mis amigos televidentes, papel, lápiz, listo. Estamos en una época muy buena para crecer, es que Dios lo dice todos los días a través del silencio, Él nos habla a través del sol, la luna, los planetas, el invierno, el verano, la primavera, el otoño, a través de, nos manda una persona para avisarnos de algo. Hay muchas cosas donde mi Dios se manifiesta, muchas cosas a través de él se manifiesta. Entonces, como nosotros giramos alrededor del sol y el sistema solar gira alrededor de la galaxia, alrededor del sol más grande de la galaxia, pues estamos girando a través de un movimiento fuerte diario. Entonces, para eso, mis amigos televidentes, hay que estar pilosos los movimientos de los planetas. Y, por ejemplo, ahora que estamos en Creciente, mis amigos, hay que aprovecharlo. Hay que estar en Creciente, época muy buena, mis amigos, para dar cambios en la vida. Los que se casaron el sábado les va a ir muy, muy bien, muy bien. Y el 27 de este mes, aprovechen, amigos televidentes, aprovechenlo, porque el 27 de este mes es luna llena. Luna llena el 27 de este mes. Y estoy haciendo campaña por toda parte que, por favor, el 27, entre las 13 horas y 13 minutos, viene la época muy buena del eclipse, que va a haber, el eclipse indica acabar con problemas y luna llena significa comenzar algo nuevo. El eclipse es eclisar, pedirle a Dios a esa hora del eclipse que nos quite problemas, cualquiera que sea, cualquiera que sea, de salud, lo que sea, mis amigos televidentes, ayudarse con eso. Y leer el sábado 103, bendiciones de Dios. Hay que ayudarnos, mis amigos, para eso que es viernes 27. Ya el 28 comienza la menguante, mis amigos, entonces aprovechemos el eclipse. Recuerden, mis amigos, mi teléfono, el 314-35-27-310, 314-35-27-310, pase para la cita. No olviden que aquí tengo las gotas para las cataratas, las gotas para el estudio y las gotas para el mal genio. No se olviden que el 29 tenemos paseo, tenemos paseo, mis amigos televidentes, le vamos para los termales de Murillo, paseote, salimos a las 5 en punto de la mañana. No se van a llegar después de las 5 porque ya no hemos ido. Los esperamos antes de las 5, los que ya pagaron su pasaje. Vale 100 mil pesos, desayuno, almuerzo y refrigerio, mis amigos televidentes. Asistencia médica, los niños de 4 o 10 años pagan 75 mil pesos, paseote. Bueno, nos vamos tempranito para que la pasemos ricos los termales, para hacernos nuestros baños. Si nos acostamos, llegamos aquí por la noche, ahí va, mis amigos. No se olviden las conferencias que he dictado todos los jueves en el auditorio del Centro Comercial a las 14 a las 7 de la noche, entrada libre, para que ustedes aprendan tantas cosas, amigos. No se me muevan, ya regreso con números de suerte. Pero ahora continuemos con otra nota ambiental de Cortolima que está haciendo una importante gestión en el cuidado del medio ambiente. Y ahora viene un tema muy importante porque, es decir, hay cosas que ellos se desplacen y hacen reuniones y le van a poner cuidado al tema de los páramos a nivel nacional. Así que veamos esta importante noticia ambiental con Cortolima porque todos somos vigías. Hola, ¿qué tal? Ya estamos en Acciones Verdes y les cuento que Cortolima logró unir a la bancada parlamentaria de esta región con el propósito de la protección de los recursos naturales y de la autonomía de las autoridades ambientales. Los nuevos representantes a la Cámara y senadores de la República aceptaron una convocatoria hecha por Cortolima y Azucarse. Esto con el propósito de conocer la realidad ambiental del departamento. El balance es muy positivo porque tener toda la bancada parlamentaria en pleno del departamento de Tolima, en un espacio de más de dos horas, para contarle la problemática ambiental del país a través del apoyo de Azucarse y especialmente contarle la problemática y los retos ambientales de nuestro departamento es satisfactoria. ¿Qué son temas que van a estar y tienen que estar en la agenda ambiental del próximo cuatrenio? Allí también se habló sobre la ley de páramos y su impacto de centralizar los recursos de transferencia del sector eléctrico y tasa por uso de agua. Es el tema de la centralización. Yo pienso que nosotros, hoy el Congreso de la República, debe empezar a trabajar los temas de darle fortalecimiento a las regiones. Y uno de ese fortalecimiento y defensa de las regiones es fortalecer las corporaciones. Y lo que ustedes hablaban de no centralizar los recursos, sino por el contrario, defender los recursos para que ustedes tengan a bien una buena gestión. La bancada parlamentaria también estuvo de acuerdo que también hay que defender la autonomía de las CARS. Estoy seguro que, así como en este gobierno y se conoció ya la indisposición por parte de la clase política a ese tipo de reformas, seguramente tendrá que darse para fortalecerlas y no para acabarlas. Ratifico mi compromiso con el sector agropecuario y con el tema ambiental en el departamento del Tolima. El Palmar, finca agroturística ubicada en el kilómetro 22 vía Ibagué-Alvarado, tiene para todos ustedes un fantástico plan para la familia, amigos y grupos empresariales. Por tan solo 25 mil pesos, pueden adquirir todas las atracciones que tiene este maravilloso lugar natural. Recuerden los contactos al 279-3434 o al 315-343-6496. Es la gran oportunidad para ustedes televidentes que nos ven a TV Diario por los diferentes canales aquí de Ibagué y lógicamente los que nos siguen en redes sociales para que visiten esta importante reserva ecoturística al norte del Tolima, porque allá tenemos algo único, diferente y natural. Y lógicamente están cordialmente invitados a la conferencia de supervisión personal que dictamos todos los jueves de 7 a 8 p.m. en el pasaje comercial La Catorce entrada por la calle 13 y por la calle 14. Son ustedes bienvenidos. Invita a TV Diario y Travesías Turísticas. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos con más información. Travesías Turísticas se lleva a El Cañón del Chicamocha conoce el Parque Nacional del Chicamocha y las nuevas atracciones del Parque Acuático conoce también San Gil, Parque Gallineral y Barichara El plan incluye transporte, 3 desayunos, 3 almuerzos, 2 cenas seguro y tarjeta de asistencia médica contactos al 315-357-6479 o al 313-238-4193 Ay no, otra vez me toca cocinar mejor pidan pollito pero en Sancho Pollo y el número 2, 6, 1, 24, 84 Sancho Pollo bandejas, carnes, pollo y la mejor parrilla de la ciudad calle 15, número 137 Centro domicilios 261-24, 84 la mejor parrilla de la ciudad Bordata, saber bordar dotaciones, bordados, aplicaciones, corte láser carrera quinta, número 1609 correo nbordata.gmail.com teléfono 262-4042 Bordata, saber bordar El pasaje comercial A14 cumplió 27 años prestando servicio a sus clientes y visitantes ofreciendo calidad y un amplio surtido en productos nacionales e importados que son la mejor opción de lo que buscas lleva el detalle que quieres con la asesoría que necesitas Abierto de domingo a domingo Pasaje comercial A14 Sensacional pasadilla a los termales La Cabaña de Murillo Este domingo 29 de julio incluye desayuno, almuerzo, refrigerio, seguro y entrada a los termales Reserva ya en la carrera primera número 1126 O al 314-352-7310 315-357-64-79 Ven y disfruta los termales La Cabaña de Murillo Hija, hija, ¿vamos a la conferencia de superación personal? Sí, mami, ¿dónde es? En el auditorio del pasaje comercial A14 Entrada por la calle 13 y la calle 14 Todos los jueves de 7 a 8 pm Y lo mejor es que la entrada es libre ¡Bienvenidos! El Palmar, finca agroturística kilómetro 22 Vía Ibagué, Alvarada Un lugar único, diferente y natural 10 años sirviendo al Tolima y al país Reserva sal 279-34-34 O al 315-343-64-96 El Palmar, el mejor destino agroecológico Disfrute del bosque encantado donde se realizan divertidas actividades Conozca diferentes mitos y leyendas de nuestra región Relájese un poco en el rinconcito de antaño Escuchando la mejor música Desde el gusto de disfrutar de un refrescante baño en el río Alvarado Disfrute y monte en caballo Y desde el privilegio de probar la mejor gastronomía El Palmar, único, diferente y natural Y regresamos de la pausa comercial con algo interesante Les tengo la invitación el domingo 29 de julio A pasar un gran pasadilla en los termales La Cabaña de Murillo Se realizará incluyendo transporte, desayuno, refrigerio, almuerzo Y entrada a los termales por tan solo 100 mil pesos Recuerden los contactos al 315-357-6479 O al 314-3527-310 Es un lugar mágico para visitar porque ahí tenemos muchas opciones térmicas Y además visualizar el imponente nevado del Ruiz Algo bien atractivo Ustedes televidentes deben de aprovechar esta gran oportunidad Y ahora viene Orlandini con el chance de baloto y lotería Para que usted gane dinero y pueda pasear Lógicamente con travesías turísticas Arriba Reiti Muy buenas amigos de TV Diario Gracias por estar con nosotros Mis amigos, papel, apil, listo rápidamente Porque damos números del baloto, números de suerte Mis amigos reclutanderos que estamos en creciente Es una época muy buena para trastear, para mudarnos Para cambiar de casa, de carro, de moto Es una época buena de creciente Que la gente vive por vivir Entonces se vienen cometiendo unos errores muy grandes Y por eso la gente dice ¿Por qué hará que no me va bien? Porque hace todo al revés Vamos con números de suerte El baloto para mis amigos que hayan nacido un 28 de cualquier mes Baloto por los que hayan nacido un 28 de enero, juez o marzo, abril Me van a jugar el 0808-1823 08-1823 Me van a jugar el 39 y el 40 Con la serie 4 Con la serie 4 Y vamos con números de suerte para mis amigos Para todos que hayan nacido un 10 de cualquier mes El que nació el 10 de enero El que nació mi amigo para estudiar medicina Va a jugar el 66-99 66-99 El que nació el 10 de febrero Mi amigo Me va a jugar el 38-25 38-25 Que nació para estudiar ingeniería industrial El que nació mi amigo el 10 de marzo Mi amigo Pisis Que nació para estudiar veterinaria Va a jugar el 34-01 34-01 El que nació el 10 de abril Mi amigo Aries Que nació mi amigo para la carrera militar Para ser policía Detective Va a jugar el 50-53 50-53 El que nació mi amigo el 10 de mayo Taboro mi amigo Me va a jugar el 68-26 68-26 Nació para estudiar enfermería instrumental El que nació el 28 de El 28 mis amigos El 28 El 28 de junio Va a jugar el 35-76 35-76 El que nació el 28 de julio Va a jugar el 69-36 69-36 El que nació el 10 de agosto Va a jugar el 99-17 99-17 Que nació mi amigo Para estudiar ciencias políticas Ciencias sociales El que nació el 10 de septiembre 98-35 98-35 El que nació el 10 de septiembre Que nació mi amigo Para estudiar topografía Nació mi amigo Para estudiar ingeniería de alimentos Va a jugar el 56-36 36-56-36 El que nació el 10 de octubre Que nació mi amigo Para estudiar el derecho Va a jugar el 93-93-51 93-51 El que nació mi amigo El 10 de noviembre Va a jugar el 00-30 00-30 Y el que nació el 10 de diciembre Que nació mi amigo Para estudiar ingeniería aeronáutica Nació para ser piloto Va a jugar el 55-76 55-76 No se lo olvide mi dirección Carrera primera número 11-26 No se lo olvide mi paseo El 29 de este mes A los temales de Murillo Más información a mis teléfonos 3-14-35-27-310 A ustedes Dios los bendiga Por estar en TV Diario Bueno amables televidentes Gracias por compartir Este espacio con nosotros Recuerden que pueden Seguirnos a través De nuestras redes sociales En Facebook y Youtube Como TV Diario Magazine Así televidentes Siempre es culminado Por este Uno, dos, tres Por este Bueno amables televidentes Hemos terminado Nuestro programa Por el día de hoy Recuerden seguirnos A través de nuestras redes sociales En Facebook y Youtube Como TV Diario Magazine Y Travesías Turísticas Recuerden que originamos Aquí del Hotel Ambala De la calle 11-260 Con 66 confortables habitaciones 5 salones para conferencias Y un restaurante Con exquisita gastronomía Diagonal a la gobernación Del Tolima Interesante para todos ustedes Siempre, siempre Seguirnos en el canal 3 de Colcable Todos los sábados De 5 a 6 de la tarde Donde tendremos Noticias positivas Interesantes y actuales Para todos ustedes Un cordial saludo Para la señora María Inés En la finca Agroturística El Palmar Kilómetro 22 Y Bahía Alvarado Un lugar único Diferente y natural Los contactos Salto 79-34-34 Bendiciones para todos Un feliz fin de semana Chao, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Gracias! ¡Gracias! Away